Pues con dos cachuchas, por un lado como director del Centro de Investigación y Nutrición en el Instituto, que es donde he estado trabajando y está en el cumplo 25 años, pero también como presidente electo del World Obesity Federation, que es la Federación Mundial de Obesidad y que en su relación con la Organización Mundial de la Salud estableció esta fecha como la fecha para conmemorar y reflexionar en torno a la obesidad. Bueno, entonces esta es la convocatoria. El Día Mundial de la Obesidad lo vamos a celebrar este viernes, que es el 3 de marzo, en el auditorio del Centro Médico Nacional siglo XXI. Es un evento abierto, pero tiene que haber un preregistro. Tenemos esta hashtag que se llama intercambiando perspectivas. En inglés, el lema que escogió el amor de obesidad es changing perspective, cambiando perspectivas. Para nosotros nos pareció más adecuado la traducción pensar en intercambiar, porque no es solo cambiar algo, sino esa visión de que tenemos que intercambiar ideas. Y en el Día Mundial de la Obesidad, pues este es el símbolo, es una O, el que se hace. Y hemos estado celebrando y conmemorando este día ya desde hace varios años, en un movimiento creciente en México, que pasa por todos los estados. Ahora, es muy importante ahorita el contexto de lo que está pasando en la obesidad, porque la Federación Mundial de la Obesidad, junto con la ONU, hicieron un plan que le llaman Plan de Aceleración para el Control y Prevención de la Obesidad. Un plan mundial. Yo creo que todos ustedes han escuchado eso de que ningún país, hace como unos 7 años publicamos un artículo en la revista Lancet, donde analizamos más de 100 países, y ningún país ha logrado reducir el peso de la población, el diagnóstico de obesidad en los últimos 30 años. Entonces, parece una tarea imposible. Mucha gente cree que el plan no es imposible y que los esfuerzos no han producido los resultados. Entonces, por un lado, pensando en eso, la Federación Mundial de la Obesidad hizo este plan de aceleración de la estrategia, que es un plan que lo que pretende es identificar las mejores prácticas en el mundo y luego agarrar a una serie de países que le llaman frontrunner, es decir, países que van a estar en la punta y que van a empezar a implementar estas estrategias de una manera muy organizada.